...que he tomado una serie de decisiones con el objetivo central de desarticular estas organizaciones del crimen con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino a través de su compañía de ingenieros participe en la urbanización de barrios populares acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las fuerzas armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional. Mañana el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmará con la UIF el convenio para instalar una delegación allí en Rosario. De esta manera, buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos derivados, entre otras causas, del narcotráfico. Rosario es mucho más que los problemas que hoy atraviesa y sabemos que va a salir adelante. Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte. Ninguna organización criminal, ninguna red mafiosa puede contra la fuerza de un pueblo unido y en defensa de su tierra y de su vida en comunidad. Muchas gracias. Bueno, muy bien, una serie de anuncios para combatir la violencia del crimen organizado en Rosario. Desde, por un lado, para combatir...